¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia ¿Saben qué? Según la American Heart Association asegura que la falta de equipos y recursos puede ser una barrera para la aptitud física para algunos de ustedes, estilócratas Las máquinas de ejercicios en el hogar y las membresías de gimnasios pueden ser bastante costosas y, dependiendo de dónde vivas, un gimnasio puede no ser muy accesible Esta es la razón por la que saltar la cuerda resulta una excelente opción ya que las cuerdas para saltar son relativamente asequibles y puedes hacerlo en cualquier lugar desde el camino de entrada o en el parque pues son fáciles de llevar contigo cuando viajas Además, hay varias opciones populares de saltar la cuerda para elegir una función de tu preferencia estos son los tipos de cuerda Cuerda de salto de velocidad Es una cuerda rápida, bien hecha puede ser el peor enemigo de un principiante y es una de las tres cuerdas más comunes que se ven en un gimnasio Las cuerdas rápidas son livianas, duraderas, fáciles de llevar a cualquier lugar y le permiten bajar en su agilidad, trabajo de pies, rapidez y resistencia Debido a que las cuerdas rápidas son tan livianas son silenciosas y excelentes para hacer ejercicios de cuerda de saltar más avanzados como el doble de bajo El único inconveniente es que se enredan fácilmente así que asegúrate de tener cuidado cuando guardes tu cuerda de velocidad entre entrenamientos Saltar la cuerda con cuentas Una cuerda de saltar con cuentas es un poco más torpe que la cuerda de velocidad pero no se enredan fácilmente La cuerda con cuentas también es un poco más pesada que la cuerda de velocidad pero no mucho Las cuerdas para saltar con cuentas se usan comúnmente en las clases de educación física de los niños porque a menudo son brillantes, divertidas y coloridas pero nosotros los adultos también nos gusta usarlas Cuando las cuentas hacen contacto con el suelo después de cada giro emiten un sonido rítmico que puede ser útil o a lo mejor una distracción en función de tus preferencias No temas en adquirir una cuerda de este tipo Luego hay finalmente la cuerda de salto con peso Una cuerda de saltar con peso es una opción más avanzada que puede conducir a una mayor quema de calorías con opciones que van de 1 a 6 libras Puedes seleccionar una cuerda que mejor se adapte a tu nivel de condición física Cuando se agrega este peso extra la parte superior de tu cuerpo también realiza un entrenamiento más intenso con cada salto de la cuerda Muchos atletas usan una cuerda de saltar con peso ya que es una forma segura de hacer un entrenamiento desafiante La desventaja es que son un poco más caras pero duran mucho tiempo y bien valen la inversión Estos fueron los 3 tipos de cuerdas de salto que existen según tus necesidades Pues si necesitas agilidad, rapidez y practicidad La cuerda de velocidad es la tuya Pero si quieres un poco más de peso y trabajo en cada salto además de tener colores y ruido adicional entonces la cuerda de cuentas Si quieres una cuerda que te ayude a quemar más calorías y hacer un esfuerzo físico más intenso entonces elige la cuerda con peso En tiempos de encierro voluntario saltar la cuerda es una opción muy sana para comenzar a ejercitarte Estilocrata Cuéntanos en los comentarios ¿Tú cuál prefieres? Te dejamos la descripción del video y las mejores cuerdas de salto por si te animas a adquirir una y si este video te gustó dale like compártelo con tus amigos síguenos para más contenido en Instagram y Facebook subimos nuevos videos todos los días suscríbete y activa la campanita y hasta la próxima amigos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilocrata arroba gmail punto com tomen nota